Bueno gente, muy buenas a todos, digo y chicas, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a una nueva nuclear con la AN94 dorada Cuyos accesorios llevaba silenciador y si no recuerdo mal, pues desenfundado, y si no recuerdo mal, si no era culata más o menos Pero silenciador realmente con la AN parece que no, pero se nota bastante, así que bueno, principal el accesorio desenfundado y silenciador, si no me equivoco Y si no, llevaría culata, pero bueno, silenciador sí o sí Hace mucho tiempo que no subía Black Ops 2 al canal, pero bueno, la verdad es que el otro día me dio por jugar, ya que al Ghost hace muchísimos meses que no juego Bueno, meses no, hace bastantes días que no juego, meses no, pero sí que es verdad que voy al Ghost para grabar el Wrath to Gold y me piro, ya está, no juego más Porque sinceramente es un juego que cada vez me da más sida, ya lo veréis reflejado en el gameplay de mañana del Wrath to Gold Pero la verdad es que no me acaba de convencer el Ghost y la verdad es que se nota en la variedad de gameplays que subo de Black Ops 2 y de Modern Warfare 3 que espero que os gusten Bueno, la verdad es que también deciros que el sábado no subí el vídeo este en un minuto que suelo subir siempre Sin embargo, porque he hecho tantos vídeos ya en un minuto que ya, ¿de qué voy a hacer vídeos en un minuto? Ya realmente o no tengo una idea o ya es imposible, he hecho de Camperos, he hecho de WTF, he hecho de Black Ops 2, de Black Ops 1, de Warfare 3, de Call of Duty Ghost He hecho de Call of Duty, he hecho de todo, hasta pringados en un minuto Así que cuando tenga una idea la subiré y ya está, y no voy a esperar a subirlo un sábado o sí, según Pero ya la verdad es que he hecho tantos vídeos en un minuto que es imposible seguir con una serie Porque o tienes muy buenas ideas o simplemente estás KO, o al menos yo estoy KO Así que como no tuve una idea y los domingos, como vosotros ya sabéis, no suelo subir vídeo porque es un día pago y no me gusta hacer nada Pues hoy tenéis vídeo que es lunes, pero bueno, decir que esta nuclear no sé qué En Raid, aquí Vicen se quedó a una de la nuclear, desde aquí le mando un besazo, que también la va a subir seguramente hoy, o eso me ha contado Desde aquí le mando un besazo que se quede a una de la nuclear, jeje Y yo pues me la consigo sacar, pues, y sí, con la N-94, ya que es una arma, pues, que está muy, muy rota Como veis aquí me saco el despegado, luego la verdad es que la reta es bastante rápida, viene a ser unos 4 minutitos y medio Y la verdad es que está bastante entretenida por el tema del UBSAT, que en Call of Duty Ghost no hay Y que la verdad es que se hace notar mucho, un UBSAT hace que el gameplay sea más entretenido, porque eso debería de los enemigos, madre mía Es un goce, es un goce saber liársela con... ¡Vamos a ver esto! ¡Madre mía, chaval! Va a liarla, padre que le hago, también el pavo es un poquito manco, porque para cuchar ahí, pues, como que no, porque esto es Black Ops 2 En Warfare 3, pues, quizás, ¿no? Quizás, pero en Black Ops 2 me extraña que con el cuchillo me haga un comandato Sí que se podían hacer, pero solo con el cuchillo, y sin cuchillo, pues, evidentemente, no va a hacer una maldita mierda Así que, bueno, ya estoy llegando casi a la primera parte del gameplay, y luego pasamos ya, pues, por la segunda, lo veis por aquí Siempre hubo estatus continuo, siempre, pues, se suele ir gente en Black Ops 2, yo creo que es la única pega que le pondría al Black Ops 2 Pero si no fuera porque se va, gente, pues, sinceramente, the best Call of Duty ever, forever, in the man, in the love, in the todo Bueno, la nuclear también se podría decir una pega, entre comillas Pero, sinceramente, bueno, a la nuclear me refiero al tema de que, por ejemplo, en el Warfare 3 hay Moab Y la tiras y matas a gente, la nuclear es una medallita que solo la ves tú y nadie la ve Pero sí que es verdad que es un juego que está bastante bien, está bastante OP Y siempre que me meto a jugar un poquito al Call of Duty, porque como vosotros ya sabéis, últimamente estoy más en League of Legends Porque es un juego que me gusta bastante, hasta mis amigos me lo recriminan en plan, tío, ¿qué coño haces en League of Legends? Joder, vente un poquito a Black Ops 2, o a Moab o a Fortress, o al Call of Duty en sí Pero muchas veces, pues, me da por jugar al League of Legends, son rachas Y no voy a subir League of Legends al canal, eso lo tenéis, lo podéis tener claro Sé que vosotros, mucha de mi audiencia, podríamos decir, el 90% es de Call of Duty Y yo lo sé, lo admiro, y por eso voy a mantener el Call of Duty Y podéis tenerlo claro que casi nunca voy a subir League of Legends, por no decir nunca Así que, bueno, podéis estar tranquilos de esa parte Y siempre que voy a hablar con vosotros y me saque algo, pues, evidentemente, lo voy a subir Aunque siempre prefiero una idea, porque pienso que las ideas son más buenas que lo que ya está hecho Ya que Willy, pues, inventó esto en los gameplays comentados Y hasta el día de hoy, pues, se sigue haciendo y realmente ya como que no Pero como quiero tener un vídeo diario y quiero mantener esta constancia Y quiero intentarlo, digo, vídeo diario, entre comillas, de lunes a viernes Sábado ya, opcional, y domingo ya sí que no Pero sábado intentaré, como siempre sí Intentaré hacer ya la puta serie que estoy pensando y que voy a hacer ya Y, por cierto, os tengo ya una sorpresita preparada para el canal a tope de full power En especial vamos a decir un youtuber y ya os dejo con la intriga Tengo preparada a hacer algo, a cuyo youtuber se llama JosemiCode5 Espero que lo voy a preparar, lo voy a preparar bien, voy a prepararlo bien Y lo que se hace bien es bien Con lo cual, a lo mejor tardo muchos días, 10, 15 días en prepararlo Pero espero que cuando se suba os guste y simplemente, pues, lo vea el mismísimo Josemi Y le gusta a él, ¿por qué no? Así que aquí llega la nuclear, creo que he hablado más de la cuenta, espero que no Aquí veis las medallas, me saco 14 imparables, pero creo que no son relevantes Un saludo a todos, nos vemos mañana martes en el Rua2All Que la verdad es que tiene un poquito de intriga y chispa Un saludo y chao